Amanece en Rovanieri a las 11 de la mañana, ahora sale el sol, así es el paisaje. Cari, vamos, no te detengas. Fijarse en el pedazo de culo de la colega, mira, mira, fijarse en el pedazo de culo de la colega, qué pedazo de cagadero. Mira qué pedazo de cazo tiene. ¿Está bien?